Naubexers, mañana por fin se lo levanta nuestro primer libro Tú y yo versando un sueño saldrá en México, en España, en Chile y en Perú y la verdad es que es un libro súper interesante ya que narramos nuestro punto de vista todo lo que hemos vivido y hay un capítulo especialmente para ustedes, los Naubexers ¡No se lo pueden perder! ¡Un beso!